La segunda pasada con la bordeadora para mejorar la altitud de la cama. El tractor John D5082 con una bordeadora Bison de 6 discos VOB06. Perfecto el levantamiento de la cama para el cultivo de arándano. Las pasadas, la altura de la cama es bastante alta para manejar el tema de la humedad y mejorar el drenaje. Acá vemos el tractor haciendo la tercera pasada. Una cama perfecta, muy muy lida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.